El Punto Cuarenta Marcial Negri No te envío así Que salen de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá siempre molusa bikini guini Mana en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre molusa bikini guini Mana en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Como ya aquí en los 90 El ritmo no perdona y tu me tientas Somos dueños del kiosco paga en renta La baby no se presta no es manipulable Y si tu intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Rola fuma Me maltrata la chambea Y me toco bien maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar from mi gata Ninguna en su camino Me encuentro soy yo El único que la lleva a la luna Baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto Aquí hay envidia y lo detesto Y si tu quieres Ella esta enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca al diente Y no quiere que la suelte Y yo le agarro del cuello Le tiro el pelo yo le meto Que linda esa mini mini Mamá Siempre hemos usado bikini Paco Deme esto el rato ando villaco Pa que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly Hey ma yo puede que ando con los listes Ready pa que en la cabrón saliste Tómatelo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito Vente bolete Me da el éxito Yo se que te gusta lo ilícito Ponte pa que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Todas los gompas Marciales gay Que saben de corte Nosotros somos el corte Y ustedes serán juin Punto cuarenta Siempre en el punto Con la cuarenta El punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Demetal Music Marcial Nikki Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la mini mini mama Cortejito Magna A no句 de yck gapa Con lo mío de Villarrica directamente a la jima Brrrr 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 Gracias.